Amigos, les tengo una súper exclusiva el día de hoy. Les dije que iba a ser una excelente semana. Adivinen quién regresó a México. Vamos a hacer en esta ocasión un unboxing súper, súper especial porque se trata de un producto que estuvo un poco ausente en México y que pues ahora está llegando con mucha fuerza. Así que amigos, ya me llegó, ya la tengo aquí. Liverpool me hizo favor de mandármela y sin más rodeos. Están recién presentada hoy. Ya vieron Microsoft Surface Pro 7. Se había estado esperando muchísimo en México y ya por fin está en mis manos para poder probarla. Y no solo eso, chequen por aquí. También tengo, por supuesto, el teclado en color gris. Y por último también tengo la Microsoft Pen. Así que como siempre, antes de comenzar, espero que ya estés suscrito al canal porque como ya te diste cuenta, le estoy trabajando durísimo para llevarte el mismo día de la presentación, las primeras impresiones, los unboxings, las reseñas y todo lo que necesitas saber del mundo de la tecnología. Y definitivamente, si todavía no estás muy familiarizado con la familia Surface, quédate en este video porque vale la pena que la conozcas. Algunas personas piensan que es una tableta y no. Les voy a explicar por qué estamos hablando de dos categorías de producto completamente distintas. Así que comenzamos. No podía dejar de compartir con ustedes el unboxing de este producto. Ay, 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 ay. Viene bien selladita. Por supuesto, de este lado tenemos la pantalla. Uy. Aquí en la parte de arriba nos indica dónde está el micrófono, que tiene una cámara frontal, la cual, déjenme adelantarles, es de 5 megapíxeles, que no solamente funciona para el tema de videollamadas, sino también para desbloquear la computadora sin que le tengas que escribir la contraseña a través de Windows Hello. Tenemos de este lado otro micrófono, controles de volumen. Y, bueno, miren, la voy a ir sacando. Hay una en color negro y también hay una en color plata, que es esta que yo tengo aquí. Aquí en la parte de abajito tenemos el logo de Microsoft. Aquí en la parte de arribita tenemos una cámara de 8 megapíxeles. Y déjenme decirles una cosa, si notan una división justamente a la mitad, es porque esto se abre para que tú puedas poner esta computadora así o, bueno, ya la inclinación dependerá de lo que tú necesites. Por supuesto que la puedes poner así como muy acostadita, como para, sobre todo, los que se dedican a diseño. Es una forma muy práctica de trabajar. De hecho, esta tableta tiene tres posiciones principales. Una de ellas es el modo estudio, que es así como se las estoy mostrando ahorita, que es la que está como muy acostadita. La otra que es cuando está esto completamente cerrado y entonces la utilizas como, digamos, a manera de tableta, aunque no es una tableta como tal en general. Y la otra es el modo laptop, que es cuando ya le pones el teclado, que ahorita les voy a mostrar cómo se ve. Mientras tanto, pues, les sigo mostrando un poco el producto como tal. De este lado tenemos la entrada para los audífonos 3.5 milímetros, para que todas esas personas que están como súper preocupadas porque de pronto los productos más recientes ya no tienen esta conectividad o necesitan adaptadores aparte o de pronto no les gusta o no creen que sea la misma experiencia audífonos Bluetooth a cuando lo tienes por cable para el Hi-Res, etc. Bueno, pues en este caso sí lo tiene y encima de todo cuenta con Dolby Atmos, por lo cual la experiencia al momento de ver películas es súper envolvente, cosa que por supuesto les podré, pues, explicar un poquito más a detalle cuando ya tenga la experiencia completa con ella en la reseña. Tenemos dos bocinas, de hecho, una justo aquí a la altura de donde está la entrada de los 3.5 milímetros y la otra a la misma altura, pero del otro lado. En la parte de abajo tenemos unos pequeños pines para poder integrar el teclado. Ahorita les voy a enseñar rápidamente cómo funciona. En la parte de arriba tenemos el botón de encendido y también las teclas para subir o bajar el volumen. Y por último y muy importante porque esta es una de las principales características por la cual no podría ponerla en el mismo nivel que, por ejemplo, las tabletas que de pronto son con Android y que también tienen un teclado, que sí, definitivamente también son muy útiles, pero como ya les había comentado en varias ocasiones, pues cuando necesitas de pronto pasar un archivo, instalar un programa o cualquier cosa, pues ahí es cuando empiezan los problemitas. En este caso tenemos una entrada USB-C, tenemos una entrada USB-A, o sea, la normal, la entrada de USB que todos conocemos, que si bien solamente tenemos dos entradas USB, una de cada una, pues la realidad es que actualmente podemos comprar accesorios para que si en algún momento necesitas trabajar con dos USBs al mismo tiempo, lo puedas hacer. Y en la parte de abajito tenemos ya la entrada del conector para cargar la batería, que por supuesto esto está pensado para que mientras estás trabajando no tengas que sacrificar el puerto USB-C. Eso está buenísimo. Quienes hayan ya utilizado algún equipo en donde la carga es exclusivamente a través de USB-C, sabrán que de pronto pues tienes que elegir entre poder conectarle algún archivo y conectarla para poder cargarla. Vamos a ir encendiéndola para poder continuar con este unboxing especial. Como se pueden dar cuenta, ahí luego luego te sale el logo de Microsoft. Voy a ir configurándola, les voy adelantando, trae Windows 10 Home, por lo cual tanto para un tema académico como profesional se puede adecuar bastante bien. Y mientras eso sucede, también déjenme ir mostrándoles el resto del contenido de esta caja. La guía de inicio rápido, por supuesto. De este lado también súper importante, si no, ¿cómo la vamos a utilizar? Tenemos el cargador. Le voy a quitar los plásticos para que puedan darse cuenta de la extensión que tiene. Sí, definitivamente. O sea, de este lado tenemos como tal ya la conexión que va directamente a la Surface, que como ya les había comentado está súper bien porque es magnética. Entonces, supongamos que en algún momento, no sé, a todos nos ha pasado que jalas sin querer el cable, no jalas toda la computadora porque a pesar de que se adhiere bastante bien, hagamos la prueba, no se mueve. Y bueno, ya que mencioné lo del cargador y todo eso, está prometiendo una duración aproximada de 10.5 horas de trabajo. Obviamente esto siempre depende mucho del brillo de la pantalla, del tipo de programas que estés corriendo, porque eso es importante. Aquí estamos hablando de programas, no de aplicaciones como tal. O sea, con esta Surface realmente puedes utilizar los programas de diseño, de edición y absolutamente todo lo que generalmente trabajas en una computadora hecha y derecha. Además de que cuenta con una carga rápida que en teoría está cargando 80% de su batería en una hora. O sea que no está nada mal. Además de la versión de Windows que trae, nos indica otras especificaciones importantes. El tipo de procesador de RAM y de almacenamiento interno que tiene. Cabe mencionar que toda esta generación llega con la décima generación de procesadores Intel. Hay opción para escoger entre Intel Core i3, Intel Core i5 e Intel Core i7. La mía, esta que tengo aquí, viene con Intel Core i5. Tenemos también 8 GB en RAM y bueno, esta versión es de 256 de almacenamiento interno. Aunque de todos modos les voy a indicar en la descripción las diferentes configuraciones con las que está disponible en México. Pero bueno, continuemos con este unboxing y ahora es momento de pasar al Signature Type Cover. Que es el teclado que se vende por separado. Aquí en la parte de atrás, en negritas, viene la palabra Alcántara. ¿Qué es esto? El material del teclado. Alcántara es un material de polímero sintético que se utiliza incluso en las revestiduras de autos deportivos. O sea, para que me entiendan mejor, es tan resistente como por ejemplo el material de cuero, pero un poquito más suave. Y la verdad es que sí, se siente suavecito, pero también se ve elegante. Es un tamaño de teclado que se asemeja mucho al que tendrías en una computadora portátil. Por lo cual, pues al momento de escribir, yo creo que así de primera impresión se ve bastante bien. Además cuenta con retroiluminación, lo cual es súper importante. Porque hay ciertas condiciones en las que de pronto estás trabajando. No sé, cuando vas en un avión, cuando ya es de noche y estás en tu habitación, en algún hotel. Que en verdad sí marca una diferencia. Y por supuesto, tenemos un trackpad aquí en la parte de abajo para que, como te decía, tengas la experiencia completa de una computadora. Hasta risa me da de lo simple que es. O sea, la pones aquí. Punto. De hecho, yo ya había visto que es tan resistente que ve. Incluso aunque la sostengas de esta forma, no se cae con todo. Y que, digamos, la pura pantalla pesa aproximadamente 775 gramos. Entonces, bueno, cuando está cerrada también funciona como protección para la pantalla. Y al momento de trabajar, pues nada más aquí pones el kickstand en la parte de atrás y ve nada más. Ve la de lado. Ve la así. Ve la del otro lado. Ofrece una experiencia súper rica al momento de escribir. Y bueno, ya con el teclado instalado y todo completamente bien hecho. Ahora sí ya terminé la configuración de esta Surface Pro 7. Y déjame mostrarte que el tamaño de esta computadora es de 12.3 pulgadas. Se trata de una pantalla PixelSense con una relación de aspecto 3 a 2 que está pensado de esta forma. Para que al momento de tener dos programas corriendo al mismo tiempo, se pueda, digamos, distribuir mejor al momento de trabajar. Falta esto. El Surface Pen. Que de hecho, les voy adelantando que tanto el teclado como el Surface Pen lo pueden encontrar en diferentes colores. Yo la verdad prefiero como este tipo de colores así grises que le dan ese aspecto elegante a la computadora. Pero pues hay opciones para todos. Aquí está ya como tal el Surface Pen. Viene protegida con unos plastiquitos. Tiene dos botoncitos. Uno aquí cerquita de la punta y otro ya en la parte de arriba. Ya sabes, como en los lápices normales donde viene la goma, ese también es un botón. Estos botones son personalizables para que tú los puedas configurar de acuerdo al tipo de actividades que necesitas desempeñar. Por ejemplo, para poder abrir un programa automáticamente. Esta pluma funciona obviamente para poder trabajar de una forma mucho más precisa en la pantalla de la Surface Pro 7. Cuenta con 4,096 diferentes niveles de presión. Por lo cual, si eres una persona que se dedica a hacer bocetos, si eres un diseñador, si eres incluso hasta para edición de documentos y de videos, puede llegar a resultar súper precisa. Utiliza baterías 4A y para que no se te pierda tan fácil como ponerla aquí al lado y también a través de atracción magnética, ahí se queda la plumita. Con que le pongas unas baterías que son nuevas, literalmente te puede aguantar un año. También depende de cuánto la uses, pero nada más para que te hagas una idea así como en un uso regular. Mira la pantalla ya en acción, 12.3 pulgadas con resolución de 2736 x 1824 pixeles y con sonido Dolby. Con todo lo que ya conoces de este sistema operativo para trabajar y también para entretenimiento. Hay una aplicación para poder replicar el contenido de tu Android en la pantalla de Windows 10. Que por supuesto, con calma voy a probar para contarles sobre todos sus beneficios. Pero nada más para que sepan cuáles son las opciones de productividad tan variadas que ofrece. 29.2 centímetros mide de aquí para acá. De acá para acá tenemos 20.1 centímetros. Y el grosor es de 8.5 milímetros. Así que espero que este unboxing rápido les haya dado una primera noción de qué es lo que está ofreciendo Microsoft para esta categoría de computadoras. Que la verdad llama muchísimo la atención porque sobre todo en nuestro ritmo de vida actual necesitamos algo que sea fácil de transportar sin sacrificar potencia. Déjame saber en la parte de los comentarios qué es lo que más te interesa saber de este producto. Una vez que ya pueda ponerlo a prueba como se debe y haga una reseña completísima de batería, de pantalla, de procesador, de audio, de gráficos, absolutamente de todo. Yo soy Charlie P, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!